En la agenda política global de las próximas críticas... Con la ERN, la voz apasionada de los niños, se permite compartir con los niños y las niñas de Chiborodó, Antioquia, Colombia y el mundo. La primera razón por la cual la doctora Henrietta Ford, directora ejecutiva del UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, se encuentra preocupada por nuestro futuro. Primera razón, los niños y las niñas necesitan agua limpia, aire limpio y un clima seguro. Podría resultar obvio que todos los niños y las niñas necesitan estos elementos básicos para disfrutar de una vida saludable, un ambiente limpio en donde vivir, un aire limpio para respirar, agua para beber y alimentos para comer. Y resulta extraño que tengamos que hacer esa afirmación en 2019. Sin embargo, el cambio climático podría socavar todos esos derechos básicos y de hecho, la mayoría de los avances en materia de supervivencia y desarrollo infantil que se ha logrado durante esos últimos 30 años. Tal vez no exista una amenaza mayor que esta para los derechos de la próxima generación de niños y niñas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señaló el año pasado que el cambio climático se está convirtiendo en una fuerza esencial para explicar el aumento reciente y constante del hambre en el mundo. Y que a medida de la escalada de las sequías y las inundaciones degradan la producción de alimentos. La próxima generación de niños y niñas soportarán una mayor carga de hambre y malnutrición. Ya estamos viendo pruebas que indican que los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático generan desastres naturales más frecuentes y destructivos. Y aunque las previsiones sobre el futuro son diversas, la Organización Internacional para las Migraciones ha indicado que el número de migrantes debido al medio ambiente en todo el mundo se cita con más frecuencia es de 200 millones para el año 2050. Con estimaciones que ascienden a los mil millones. A medida que las temperaturas aumentan y el agua se vuelve más escasa, los niños y las niñas sentirán las repercusiones más mortíferas de las enfermedades transmitidas por el agua. En la actualidad, más de 500 millones de niños y niñas viven en zonas donde las inundaciones son extremadamente altas y casi 160 millones en zonas donde las sequías son muy graves. Regiones como el Sahel, entre el desierto de Sahara al norte y la sabana sudanesa al sur, que depende especialmente de la agricultura, el pastereo y la pesca, se encuentran entre las más vulnerables a los efectos del cambio climático. Se prevé que en el futuro las lluvias serán aún más cortas y menos predecibles en esta región arida que además se está calentando a un ritmo de 1,5 veces más rápido que el promedio mundial. Un dato alarmante en el Sahel, el clima se calienta y los pobres se empobrecen y es muy común que los grupos armados exploten los agravios sociales que surgen bajo esta condición de presión. Estos desafíos se verán agravados por las consecuencias de la contaminación del aire, de los residuos tóxicos y de las aguas subterráneas, que perjudica la salud de los niños y las niñas. En el año 2017, aproximadamente 300 millones de niños vivían en las zonas con los niveles más tóxicos de contaminación atmosférica exterior, seis o más veces superiores a los límites de las directrices internacionales, una situación que contribuye a la muerte anual de unos 600.000 niños y niñas tenores de 5 años. Un número incluso mayor sufrirá daños duraderos en sus cerebros y pulmones en desarrollo. Y para el año 2040, uno de cada cuatro niños y niñas vivirán en zonas de extrema escasez de agua y miles contraerán enfermedades a causa de la contaminación del agua. La gestión y la protección de los suministros de agua subterránea limpia, abundante y accesible. Y la gestión de los residuos plásticos. Se están convirtiendo rápidamente en un tema de nuestro tiempo en materia de salud infantil. En el próximo programa, la ERN, la voz apasionada de los niños, explicará por qué la doctora Henrietta Ford, directora ejecutiva del UNICEF, plantea que hay esperanza con relación a esta primera preocupación. Muchas gracias.